El respaldo es respaldar siempre a los alcaldes que defienden a su gente y a su tierra. Como hacía Óscar cuando era alcalde de Valladolid, como hace José Antonio, y bien siendo alcalde de León. Y le decía antes que vamos a ser exigentes, pero estoy convencido de que habrá buenas noticias, también para León y para todos los puntos de la comunidad. Pero vamos, no es que lo entienda yo, es que estoy seguro de que Óscar, que ha sido un magnífico alcalde, un reivindicativo alcalde, que ya tuvo además encontronazos con ministros y ministras socialistas de su gobierno, porque él anteponía a su gente antes que a su partido, entiende perfectamente las reivindicaciones y las exigencias de José Antonio.